Reduflación, que no perjudique tu bolsillo este fenómeno. Reduflación. En los periodos de alta inflación, algunas empresas crean nuevas presentaciones de menor gramaje para que los consumidores resientan con menor fuerza el alza de precios. Este fenómeno es conocido entre los economistas como inflación invisible o reduflación, concepto que se le atribuye a la economista de origen británico, Philippa Pipa Malgren. De acuerdo con BBVA, la reducción de cantidad o número de unidades que se venden en un mismo envase ayuda a aumentar el margen de ganancia entre los fabricantes y a reducir el impacto del alza de precios entre los consumidores. Comprar menos para hacer rendir más el gasto. El alza de precios en productos alimentarios ha provocado que los mexicanos opten por adquirir productos en presentaciones más pequeñas. Los principales productos que han sufrido una reducción son azúcar, huevo, arroz, lácteos, aceite, frijol y embutidos. ¿Cómo compran los mexicanos? Por poder adquisitivo 74%, por valor nutricional 16%, por marca 4% y por pesaje 6%. Estrategia contra la inflación. 88% dijo estar más atento de los precios. 66%, reemplazar productos por otras marcas o presentaciones más baratas. Y también el 66%, reducir el consumo de algunos productos. 60%, reemplazar productos por otras marcas o presentaciones más barcas o presentaciones más barcas o presentaciones más barcas o presentaciones más barcas.